Claro, el tema de los documentos que hemos aprobado ayer tratan de resolver otro aspecto de la enseñanza que es la evaluación para la promoción. Por allí han habido expresiones poco felices de que en la Argentina la promoción va a ser automática. Y la verdad que nada más alejado de eso porque la promoción que es pasar de un año a otro, los chicos que pasan del nivel inicial a la primaria, los que pasan de la primaria a la secundaria y los que pasan de la secundaria o a la universidad o a las carreras superiores no universitarias, van a ser evaluados. Van a ser evaluados. Esa evaluación sí tiene una dinámica diferente a la que conocíamos nosotros porque el concepto... El concepto nuevo es promoción a comprar de acuerdo a un acompañamiento que prevaza el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la Provincia para poder resolver lo que no pude aprender en un determinado momento de la pandemia. Entonces, como hay varios contextos que son complejos, estamos haciendo una síntesis para todos los medios y en particular para los papás para que conozcan en profundidad y con un lenguaje claro cómo vamos a resolver este acompañamiento pedagógico y cómo vamos a instrumentar la retroalimentación. Esto que necesita... Cualquier docente para saber y poder resolver con un programa provincial estos contenidos pendientes de desarrollo. Sí, te escucho. Bien, o sea que cada año o en cada nivel va a haber especificaciones diferentes para lo que va a ser el paso de 2020 a 2021, básicamente. Así es. Y entonces el periodo de evaluación se extiende hasta abril del año 2021. Lógicamente, si soy un alumno del sexto año de la escuela secundaria y termino con la evaluación en los departamentos del Gran San Juan, que hay conectividad, y termino con la evaluación acreditando, entonces en función de las guías que se han emitido desde el Ministerio de Educación, yo resuelvo el problema en el mes de diciembre. Si no me va bien como alumno, entonces me queda algo por aprender de las guías que se elaboraron por el Ministerio de Educación. A partir de allí tengo la instancia de marzo y la instancia de abril, pero con un acompañamiento para poder resolver lo no aprendido y finalmente poder acreditar y promocionar. Bien. Y en el caso de las materias que se vayan adeudando, ¿esto se va también a ampliar quizás para no poder repetir el año? ¿Va a tener consideraciones? Sí, lógicamente. Tanto es así que hay una serie de reacciones que ya están en el portal del Ministerio de Educación que es para decir que los alumnos que tienen materias pendientes o espacios pendientes de aprobación pueden recurrir a este programa que tiene profesores a cargo para poder ayudarles a reaprender lo no aprendido y poderse presentar en las mesas. Las mesas del turno de julio fueron diferenciadas hasta septiembre, las dos últimas semanas, para darnos tiempo, tanto a nosotros como a los alumnos, de poder reaprender lo no aprendido y poder llegar a una acreditación en esas materias que ellos tienen pendientes. De igual forma, se va a hacer para las mesas de diciembre que se trasladan al turno de febrero-marzo y luego terminadas las de febrero-marzo, las de febrero-marzo que corresponden al año 21, recién a las dos semanas tomaríamos estos exámenes. Quiere decir que el ciclo lectivo para la Argentina inedudiblemente va a estar comenzando desde abril del próximo año, ¿no? Desde marzo. Claro. Ministro, y usted recién remarcaba, ¿no? Incluso en la última información que manejábamos del Ministerio de Educación, esto de llevar a los lugares donde no hay conectividad, las guías impresas. ¿Cómo se va a hacer para estos sectores? Bueno, las guías impresas van a estar llegando, pero la evaluación la vamos a hacer a través del soporte electrónico. Y usted está muy buena la pregunta y se le agradezco, por favor. Nosotros, a través de la decisión del gobernador Sergio Uñac, entregamos al nivel inicial una cantidad de tablets, que rondan las 4.000, casi las 5.000 tablets, más las netbooks. Entonces, estas netbooks y tablets que estén en funcionamiento, les vamos a cargar la misma aplicación que vamos a usar para evaluar a los alumnos en el Gran San Juan, donde sí tenemos conectividad. Va a haber una persona, un auxiliar informático, porque tenemos identificados a los chicos en las escuelas que tienen este problema. Va a llegar con la tablet, le va a encender la tablet y le va a poner el dispositivo a disposición. Con el tiempo necesario para que pueda resolver la evaluación, luego se apaga la tablet, llega al colegio y allí el docente resuelve la evaluación de lo que se preguntó. No sé si ha sido claro. O sea que, claro, los chicos de la familia van a tener que esperar que llegue el técnico a su domicilio, no tienen que movilizarse. Así es, así es. Lo ha dicho perfectamente usted. Perfecto. Y como usted lo decía justamente que el año electivo del 2021 comenzaría en abril o después justamente mediados de abril, ¿cómo va a ser justamente, cómo se va a trabajar? Si bien es pensar mucho en el próximo año con esta pandemia, es difícil justamente proyectar el anexo también con las clases que no se pudieron, los contenidos que no se pudieron aprender en este año, teniendo en cuenta, como decimos, que ya se empieza con un par de meses atrasado. Bien. El ministro Trota ha sido clarísimo en varias declaraciones, inclusive están en los documentos que hemos aprobado ayer los 24 ministros juntos con él. Regular nuevamente el sistema que entre en una regulación va a demandar dos o tres años para los chicos que están desde el primer año hasta el quinto. La preocupación mayor es el pasaje de la primaria a la secundaria, a la secundaria a la universidad. En unos días más, calculo una semana, estamos firmando ya con el rector de la Universidad Nacional de San Juan, y a la vez ya se han hablado con todos los decanos, para que el 21 de diciembre le podamos entregar nosotros a la universidad un detalle de las ocho orientaciones, perdón, de las nueve orientaciones que San Juan desarrolla sobre trece. Y ya la universidad nos va a expresar en estos días cuáles son los espacios curriculares del plan de estudio que tienen sí o sí importancia o preeminencia en la orientación, que el chico haya elegido como orientación vocacional para el nivel superior, universitario o no universitario. ¿De esto qué se deduce? En el informe que vamos a pasar, vamos a expresar hasta dónde hemos desarrollado. Y de lo que no se desarrolló, ellos van a determinar qué herramientas necesitan para el primer año de la universidad y cuáles no, y serán esas las que deberán focalizar en los primeros meses del cursado de la carrera universitaria. Lo mismo va a pasar con los institutos superiores. Bien, bueno, esto es un detalle importante justamente que estoy manifestando, porque ya había mucha preocupación cómo iba a ser el enlace con los cursillos o con los primeros años en las universidades. Así es, así es. Estamos tratando, estamos tratando por todos los medios, los 24 ministros y el ministro Trota, de que la afección de la pandemia, que es una complejidad mundial, trate en la Argentina de que el impacto no sea tan, tan duro en el proyecto de las personas y sobre todo los jóvenes y las jóvenes de nuestro país, porque imaginémonos que tenemos que privilegiar y potenciar el concepto sanitario, pero si podemos coayuvar a que el proyecto de vida continúe, mucho mejor. Bien. Una última ya, ministro, y lo traigo justamente al presente, lo que fue la decisión ya la semana pasada de volver a fase 1. ¿Cómo fue reorganizar nuevamente las mesas de examen, tanto a nivel secundario y primario también, que se tenía prevista que sean presenciales y tener que reorganizar prácticamente sobre la marcha, más allá de que se habían realizado exámenes virtuales? Bueno, hay alrededor de 70 solicitudes de chicos que van a ir a estudiar a otras provincias, de aquellos que finalizan la educación secundaria y ya han ejercido su derecho de peticionar que la mesa se tome con la antelación necesaria y no esperar a septiembre. Estamos en este momento elaborando el documento y el instructivo de cómo se va a resolver este... Bien, volvemos a... Entonces tú, lo pueden hacer. ¿Me escuchó? Sí, 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 lo escuchamos, exactamente. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer en septiembre con tomas de exámenes no presenciales. Vamos a generar un tutorial, vamos a generar un explicativo, un documento explicativo para que tanto docentes y alumnos puedan resolver la instancia de julio que pasó a las dos últimas semanas de septiembre. Bien, perfecto. Bien, ministro. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está trabajando a último momento, a mucha máquina, ¿no?, para poder terminar lo que es, bueno, ir cambiando sobre la marcha cada una de las actividades que se van realizando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bien, lo escuchábamos entonces. La palabra del ministro de la provincia de San Juan. ¿Habrá paso directo a las próximas aulas, a los próximos años? No lo podemos confirmar. No, todavía no. Lo que él dijo, sí, y dejó muy en claro, es que los últimos años, que son quienes regresaron a las clases y que hoy vuelven a fase 1 en la provincia de San Juan, van a rendir un examen para conocer exactamente cuáles son los conocimientos que lograron obtener a través de esta nueva modalidad que yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar, José. Esta nueva modalidad de trabajo, ya sea a través de las guías, a través de lo que es la virtualidad. Y, bueno, esperamos que el 2021, en abril, tener una presencialidad un poco mejor, ¿no? Sí, sí, también vale recargar lo que se dijo, que los exámenes que se van a extender, en el caso de que se necesite también rendir algunas materias y que no se puedan finalizar en diciembre, se van a extender hasta abril, lo cual va a extender también el inicio del ciclo electivo.